Muy buenas noches. En breve daremos inicio a nuestra tercera sesión de nuestro módulo 4 textos y visiones del mundo. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a revisar si tenemos audio y video. Al parecer si tenemos audio. Vamos a ver qué tal. Y ahí está. Vamos a revisar en el monitor. Si ya tenemos audio y el video. El audio pues evidentemente. Bueno, obviamente ya está. Ahí está. Al parecer ya tenemos el video. Espérenme, me confundí de... Archivo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ahora sí. El archivo. El archivo correcto. Ahora sí. Vamos a ver qué tal. Si ya tenemos el video. Ahí está. Bien, pues. Le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida a Reina. Bienvenida Reina. Vamos a iniciar en unos minutos. Y te agradezco el que nos acompañes. Pues esta tarde, noche. Este Luisito. Bueno, pues comentarles antes de iniciar que, bueno, hemos acabado con las actividades del viernes y parte del sábado de la actividad número uno de la semana. Actividad tres del módulo, ya, perdón, sí, del módulo, ya están listos casi los del sábado. Bueno, ya mero acabo con los del sábado y espero terminar con ellos martes y miércoles. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a esperar unos minutos. Pues fíjate, mi estimada Reina, que pues aquí, en Yucatán, estuvimos con muchas lluvias, con muchas lluvias. Igual, el lunes pasado estuvimos en una tormenta en medio de la sesión, pero bueno, aquí andamos. Muchas gracias de nuevo, mi estimada Reina. Y bien, pues vamos a dar inicio por respeto a los estudiantes que están en línea. Vamos a dar inicio a esta sesión, a esta sesión síncrona número tres. Y bien, pues, puntualmente damos la bienvenida a todas las personas que estén en línea. Muy buenas tardes, noches. Es un gusto y un placer nuevamente el estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy iniciamos la tercera semana y debieron haber revisado sus evaluaciones directamente del foro de clase. Es decir, los foros de clase ya están evaluados, ya pueden revisar cada uno de ellos. Y bueno, vamos a pasar y vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Ahí tenemos, como ya es costumbre, ahí tenemos las ligas, los ejercicios, las actividades integradoras. Ahí tenemos prácticamente lo que tendremos esta semana. Esta semana vamos a tener que leer, sí, vamos a tener que leer y vamos a responder después de esas lecturas. Es decir, que esta vez sí vamos a tener que sentarnos a leer un tanto. Bien, le doy la bienvenida a Jorge, muy amable, Jorge, por tu tiempo y tu asistencia. Muchas gracias, le doy la bienvenida. Estamos precisamente, mi estimado Jorge, iniciando esta sesión del día de hoy. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que fueron, algunas se fueron repitiendo. Así que es importante que revisen, revisen las sesiones para que puedan ustedes salir de dudas. Aunque bueno, de cierta forma me comunico y les respondo puntualmente. Sí, aquí está la primera. ¿Puedo subir mis archivos de la siguiente semana? Es decir, de la semana cuatro. Lamentablemente no. Las semanas están determinadas y conforme van pasando los días y se cierran, pues bueno, de alguna u otra forma podemos retroceder para que podamos revisar tus actividades. Desafortunadamente no podemos adelantar. Es decir, los tiempos están definidos por la plataforma. De manera que es importante estar pendientes de los tiempos. Así que no podemos subir los archivos de la siguiente semana, es decir, semana cuatro. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si ya cerró la plataforma y no envié mis actividades? De hecho, esta pregunta se contestó la semana pasada, pero bueno, lo volvemos a retomar. Si no entregaste tu trabajo, te comunicas con el facilitador, es decir, con un servidor, vía plataforma. Te mandas un mensaje. Bueno, y te contesto. Si ya tienes los trabajos, es importante que me los menciones en el trabajo, perdón, en el mensaje. Me dices, este, profesor Delmer, ya tengo los trabajos, ya están listos, será que me pueda enviar o abrir la plataforma. Yo enseguida doy apertura y mandas. Si no los tienes, es importante que lo menciones. Si, entonces, yo te voy a responder cuando lo tengas listos, me avisas para que yo abra la plataforma. Así que, ahí está la diferencia, cuando los tienes y cuando no los tienes. Doy la bienvenida a Andrea Fernández. Muy buenas tardes, noches, mi estimada Andrea. Estamos precisamente iniciando la sesión. Estamos con las preguntas frecuentes de la semana que acaba de concluir. Y que, bueno, estamos retomando también algunas de ellas porque las platicamos en la sesión pasada. Aquí tengo otra, ¿puedo corregir mis actividades? Les comentaba, sí lo pueden corregir cuando estamos de lunes a viernes, cuando estamos en ese intervalo. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si mandaste el jueves por la tarde, te califiqué y quieres corregir, pero ya es viernes a las 8 de la noche, pues ya no puedes enviarlo. Es decir, solo, solo, solo corregimos trabajos de lunes a viernes hasta antes de las 19.30 horas. Así que, estén pendientes con esas correcciones si es que hay que realizarlas. Siguiente pregunta, no pude participar en los foros. Tuve algún problema familiar o tuve mucho trabajo o tuve que salir de la casa o se me fue el internet. Cualesquiera que sea, desafortunadamente, mis estimados estudiantes, no tengo la facultad de activar nuevamente los foros. Los foros lo maneja la plataforma de manera automática. Inicia y se cierra de manera automática. Un servidor no tiene, les comento, pues la facultad de hacerlo. Lo único que nosotros podemos mover, pues es la entrega de las actividades. Los ejercicios y los foros, desafortunadamente no podemos moverlos porque es propio de plataforma. Estas preguntas que fueron las más frecuentes de la semana que termina. Les comento, para los que estamos en línea, cuando terminemos las explicaciones de las secciones que tenemos, entonces llegaremos a las preguntas que ustedes tengan. Si son tan amables, vamos a continuar con un tema que es bastante delicado y muy importante. Y me refiero prácticamente al plagio. Normalmente manejo este tema a mitad del módulo, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que no debemos hacer con las actividades, que es el plagio. Hoy día tenemos muchas páginas, tenemos muchos blogs que desafortunadamente comparten. Ya verán ustedes algunos. No quise poner tal cual las imágenes de los blogs por respeto a las personas que lo hicieron. Y bueno, desafortunadamente al compartir un trabajo en un blog o en alguna página, a lo mejor, y muchos de ustedes no tienen la malicia o el deseo de plagiar. Pero bueno, esas páginas solamente hacen que confundan a los demás, que confundan a los estudiantes y que bueno, a las personas que están corriendo y quieren entregar el trabajo porque faltan 20 minutos, entramos a esos blogs, copiamos, pegamos y lo mandamos rápidamente. Entonces, desafortunadamente les comento, es un recurso, porque si lo veis desafortunadamente, que está penado por los facilitadores, por prepa en línea. Pues, ¿qué es el plagio, mis estimados estudiantes? El plagio es copiar en lo substancial obras ajenas dándolas como propias. Copiar obras ajenas. Características del plagio. Es el intento de engañar a un lector o a un facilitador a través de la apropiación y representación del trabajo y las palabras de otro como si fueran propias. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de cuatro palabras de una fuente impresa, sin el uso de las comillas y sin una referencia precisa a la fuente original que el autor presenta como su propia investigación y estudio. Por eso, soy enfático al terminar las retros. Les pongo, por favor, recuerdan, es importante citar las fuentes consultadas. De esa manera, podemos determinar nosotros los facilitadores cuáles fueron las páginas o los libros que fueron ustedes revisando para la elaboración de su actividad. Entonces, por eso es muy importante. Así que, para los que estamos presentes, recuerden, importantísimo citar todas las fuentes consultadas para que nosotros podamos validar la información, en línea o según lo que ustedes estén citando, bueno, verificar qué información fue la que ustedes eligieron. Así que, número tres, el parafraseo continuo sin interacción seria con puntos de vista de otra persona también es una forma de plagiar un trabajo académico. Y esto sucede, porque me he fijado que en módulos que he tenido anteriormente bajan varios trabajos y la introducción lo eligen de uno, el desarrollo lo eligen de otro y la conclusión de otro. Y forman el suyo, pero las palabras introductores no corresponden a ti. A eso se refiere el parafraseo continuo sin interacción seria. Es decir, chicos, tengan mucho cuidado hasta en hacer eso. También es plagio. También es plagio agarrar diversas secciones de las actividades y juntarlo y haciendo uno. También estaremos plagiando. Así que, mucho cuidado con estos, estas malas costumbres que tenemos los estudiantes y bueno, hasta creo que artistas y otras personas. Mucho cuidado con esto del plagio. Plagio directo. Se comete cuando no se reconoce al autor original ni se usan comillas. Se hacen cambios mínimos a una estructura de la oración. Cambios de mayúsculas, se cambian palabras. Eso también es plagio. Bien. Aquí tengo algunos, algunas capturas de pantalla de algunos blogs que fui revisando a lo largo de estos, de estos meses. fíjense. Hay trabajos tan elaborados, chicos. Hay trabajos tan elaborados que yo no sé si los autores de estos, de estos blogs, de estas páginas tuvieron esta, esta este objetivo la de compartir. yo creo que si quisieran compartir la realización de su trabajo, hubieran entonces, hubiesen realizado una plantilla de ayuda, dejar las fuentes para que ustedes vayan a esas páginas y a esos lugares o a esas fuentes citadas y por sí solos ustedes van respondiendo cada una de las preguntas o cada una de las secciones que se presentan en las actividades. El dejar los trabajos, pues deja entonces la libertad de copiar, de copiar y de copiar y de plagiar las actividades. Fíjense, aquí tengo un blog oscuro, oscuro y otro donde está la foto de Francisco Luis Urquizo y hay ahí muchos más. Bien, le doy la bienvenida a Hilda, muy buenas tardes. Bienvenida mi estimada Hilda, estamos platicando de lo que es el plagio. El concepto y algunas costumbres de los estudiantes y de otras, hasta de los artistas comentábamos con respecto al plagio para que ustedes no caigan, no caigan en este problema académico. mucho ojo con el plagio. Les comento que está todos de plagio directo de plagio pues fueron tomados de página en especial y agradezco el que compartan esta bien antes vamos a pasar a los foros de esta semana los foros de clase y de debate de esta semana un tanto más complejos que los anteriores es decir en el foro de clase o los foros de clase pasado habíamos compartido lo que es leer algunas referencias habíamos observado algunos videos como la de Benito Taibo que comentamos en el foro de clase que fue bastante bueno esta semana en el foro de clase titulado ideas sociales y políticas en la tropa vieja si vamos a contestar la pregunta ¿qué ideas sociales y políticas identificaste en la lectura de la tropa vieja? repito ¿qué ideas sociales y políticas identificaste en la lectura de la tropa vieja? tenemos dos primeros capítulos de la tropa vieja así que mucho ojo hay que leer los dos primeros capítulos en el foro de clase pasado teníamos que los videos de repente cuando hacíamos alguna pregunta luego luego no sabíamos o no sabían de qué se trataba observar los videos en este caso los dos primeros capítulos de la tropa vieja y responder a la pregunta ¿qué ideas sociales y políticas identificaste en la lectura de la tropa vieja? ya verán ustedes cuál es el contexto ya verán ustedes qué estilo tiene el autor de de este texto ya verán de qué muy obvio que Champesis In Bernard Kreia la chau chau si Gracias. 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 Vamos a ver si ya está ahora. Al parecer sí. Para que continuemos. Vamos a ver si ya tenemos red. Una disculpa. Vamos a ver a ver qué tal. A ver si podemos retomar. Nada más quisiera que me confirmen los que estamos en línea para retomar. La presentación. Pues bien, nada más quisiera que me confirmen mis estimados estudiantes, los que estamos en línea. Vamos a ver. 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 bien, al parecer ya se ya dio y seguramente ahora va a aparecer el video aquí creo que lo vamos a ver ahí está vamos a ver que tal vamos a ver que tal ya debemos de tener video, ahí está muy bien pues vamos a continuar mis estimados estudiantes una disculpa les comentaba desafortunadamente estamos sobresaturados seguramente por las vacaciones mi estimada Berta pues ya estamos aquí en mi en el monitor que traigo de audio y video ya revisamos ya estamos perfectos, revisa por favor este tu audio para que continuemos mi estimada Berta Canto y bueno estábamos en los foros habíamos comentado el foro de clase les comentaba que el equipo 3 es el que modera esta semana el foro las aportaciones deben de hacerlos en negrito negrita y subrayado esta semana pues felicito al equipo 2 a los algunos integrantes algunos de ellos estuvieron moderando el foro y fueron evidentes que estaban realizando sus aportaciones con subrayado esta semana le toca al equipo 3 y tendrá que invitar a participar en el foro tendrá que retroalimentar y finalmente tendrá que perdón tendrá que cerrar o dar una conclusión el último día del mismo foro así que equipo 3 modera del foro la pregunta es ¿qué relación existe en la literatura y la sociedad? ¿qué relación existe en la literatura así que equipo 3 es el encargado de moderar el foro ahí tenemos bien en cuanto a los ejercicios en cuanto a los ejercicios tenemos dos importantísimos mis queridos estudiantes hay que realizarlo lo más pronto posible no dejemos que los tiempos nos ganen no dejemos que llegue el domingo a las 11 de la noche para empezar a hacerlos porque se puede saturar la plataforma y luego luego ya no acabamos así que como cada semana les comento realícenlo realícenlo lo más pronto posible la novela de la revolución mexicana ahí también tenemos que leer un texto novela de la revolución mexicana y vamos contestando tienen ustedes tres oportunidades de hacerlo bueno por lo menos aquí en la plataforma que yo traigo porque cambia con ustedes los estudiantes tengo tres oportunidades para hacerlo así que hay que leerle novela de la revolución mexicana en esta semana vamos a estar empapados de la información respectiva de la novela de la revolución si estamos trabajando con la tropa vieja si estamos contestando preguntas de la novela de la revolución mexicana mucho ojo porque en el primer trabajo de la semana la primera actividad de la semana hay preguntas que son alusivas a esto así que solamente por obvias razones ya ustedes saben que estamos tomando la temática de la novela de la revolución mexicana así que revisen este ejercicio lo realizan se pasan después a la significación de la tropa vieja ahí está el texto bien saludo a Juan Carlos Meneses muy buenas noches mi estimado Juan Carlos ya platicamos sobre algunas preguntas que fueron frecuentes a lo largo de estas dos semanas también ya platicamos sobre el plagio y ahorita de los ejercicios que deben de estar el más pronto posible aquí también vemos la significación de la tropa vieja y contestamos las preguntas así que ya tenemos varios puntos que teníamos para la semana y bien ahí están las preguntas frecuentes ahí están el tema del plagio ahí están los foros los ejercicios y ahora tenemos las actividades integradoras ahí tenemos las actividades integradoras de la semana y vamos a pasar hoy día a las plantillas de ayuda que ustedes pueden descargar de la sección avisos a la actividad integradora análisis de un texto literario ahí lo tenemos aquí tenemos mis estimados estudiantes una tabla una tabla en donde están coloreadas en la parte superior derecha de color verde y a la derecha de azul repito en la parte superior izquierda tenemos color verde y en la parte superior derecha tenemos azul en la de la derecha se refiere principalmente al contexto de la obra y a la derecha es decir lo de azul se refiere específicamente a la del autor los elementos que tenemos que describir se refieren a la obra y al autor primeramente tenemos la siguiente pregunta qué ideas filosóficas se expresan en la obra en esta sección vamos a citar qué se dice sobre la vida la muerte el sentido de la vida el destino será que los personajes que intervienen en la tropa vieja son capaces de morir por defender o de alcanzar sus ideales a eso se refieren mis estimados estudiantes las ideas filosóficas hacia dónde se dirige el destino de los personajes principales de la tropa vieja así que mucho ojo siguiente pregunta qué ideas sociales destacan es decir qué se dice sobre los ciudadanos la forma de organización de los pueblos las ciudades los países las clases sociales se observa racismo discriminación había pobreza hay mucho ojo qué ideas sociales siguiente siguiente pregunta qué ideas políticas encuentras en la obra qué se dice sobre el gobierno el ejército y las leyes ese es la ayudadita que te regala la plantilla de ayuda reitero que puedes descargar en la sección avisos ahí puedes encontrar la plantilla de ayuda siguiente pregunta en qué momento histórico se desarrolla la obra ahí tienes la siguiente ayudadita la obra se desarrolla en la independencia en la revolución en la época actual en el futuro explica tu respuesta ahí pues les explico mis estimados estudiantes mucho ojo la independencia se realiza o se lleva a cabo en 1810 1810 y la revolución mexicana se lleva 100 años después así que ahí hay un siglo de diferencia entre la independencia y la revolución así que mucho ojo después pregunta en qué espacio geográfico se desenvuelve la obra en qué espacio geográfico se desenvuelve la obra es decir en qué estado de la república mexicana sucede o se lleva a cabo la tropa vieja estamos hablando primeramente les comentaba de la obra estas son las 1 2 3 4 5 preguntas con respecto a la obra tropa vieja después mis estimados estudiantes tenemos del lado derecho las características del autor la primera pregunta dice así ¿a qué tipo o género pertenece ahí está ¿a qué tipo o género pertenece la obra? ahí hay un pequeño error en la plantilla ustedes lo corrigen ¿a qué tipo o género pertenece la obra? ahí hay un D que no debe de estar una partícula D reposición D pertenece de la obra quitamos ese D ¿a qué tipo o género pertenece la obra? ¿será que es una novela? ¿será que es un ensayo? ¿poesía? ¿cuento? después de que me digas si fue novela si fue ensayo si fue poesía etcétera me vas a decir ¿por qué lo creíste así? así que mucho ojo siguiente pregunta ¿cuál es la corriente literaria del autor? generación del 98 surrealismo futurismo novela de la revolución mexicana etcétera ahí pues será muy evidente que si estamos tomando la temática de la novela de la revolución mexicana ¿sí? pues ahí por obvias razones tendríamos que citar novela de la revolución mexicana ¿cuál es la corriente ideológica del autor? liberalismo conservadurismo centro les recomiendo que ustedes revisen los recursos que tenemos hoy día en la plataforma para que ustedes vean las características de cada uno de ellos ¿qué características tiene el liberalismo? ¿cuáles son las del centro? ¿el conservadurismo? ¿cuáles son? investiga ahí la biografía si perteneció a algún partido político o algún movimiento social eso te puede ayudar siguiente pregunta contexto histórico del autor contexto histórico del autor ¿qué sucedía cuando el autor escribió la obra literaria? es decir ¿qué sucedía en nuestro país cuando se da esa obra literaria? ¿sí? ustedes evidentemente tendrán que investigar cuándo se se dio a conocer ese libro para que ustedes sepan qué sucedía en nuestro país en esos años religiosos así que mucho ojo con ello ¿qué estaba ocurriendo en lo económico en lo político en lo social quizá hasta en lo religioso? ahí pues les dejo pues qué tan amplio quieren ustedes esa información contexto geográfico del autor ¿cómo era el lugar en el que vivió este señor Francisco Urquizo Penavides? ahí está contexto geográfico del autor así que en esa parte van a poner cómo era el lugar en el que vivió el autor de la tropa vieja y finalmente van a poner ustedes las fuentes de información ahí tengo como ustedes pueden ver en pantalla cómo deben de citar las fuentes consultadas apellido del autor nombre año de la publicación título de la obra consultada página web o libro link completo y día de la consulta así debe de estar y ahí está el ejemplo ¿sí? ahí está el ejemplo de cómo debe de ser las referencias y si pueden ustedes enlistarlo sería genial bien pues antes de pasar a la siguiente quisiera preguntarles si tienen alguna duda pregunta con respecto a este primer a esta primera actividad de la semana sí sería quinta del módulo dudas y preguntas con respecto a este trabajo análisis de un texto literario mis estimados estudiantes que estamos en línea les pregunto si tienen alguna duda pregunta ¿no? 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 Vamos a ver qué tal. Estamos revisando las preguntas. Me dice Jorge que todavía no tiene las plantillas de ayuda. Sí, ahí están, mi estimado Jorge, solamente que no están a la vista porque nuestra tutora también estuvo subiendo algunos mensajes y bueno, fueron desapareciendo. Pues obviamente también puse una y fueron desapareciendo, pero puedes ingresar. Entra, hay una opción que dice ver mensajes anteriores o ver publicaciones anteriores. Pulsa en esa parte y vas a ver que te va a desplegar todos los avisos que tenías o que teníamos anteriormente. Ya están, ya están las subidas del sábado. Así que pulsa ver publicaciones anteriores para que puedas descargarlas. Están como plantilla 5 y plantilla 6. Sí, les comento. Ahí están, mi estimada Reina. Están allí. Ahí andan. Vamos a revisar a ver qué tenemos. Vamos a ver, hay otra duda, hay otra pregunta. Muy bien, vamos a ver. Bueno, pues al parecer. Al parecer, todo está claro. Y bueno, vamos a pasar a... al trabajo de reseña. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente actividad titulada reseña de un texto literario. Ahí tenemos entonces. Vamos a cambiar esto. Bien, vamos entonces a pasar a esta actividad, les comentaba. Lo primero que vamos a encontrar en esta plantilla de ayuda, pues es saber qué es una reseña. Ahí tenemos también los cuatro pasos para hacer la reseña. Pero vamos a iniciar con el concepto. Vamos a iniciar con saber qué es una reseña. Y ahí está. Muy puntual. Una reseña es la presentación oral o escrita en la que se plasma la evaluación y o descripción de la obra de un autor después de revisar su libro, película, exposición, obra de teatro, pieza musical, etc. En ella, aquel que reseña debe hacer un escaneo de la obra y exponer el contenido de esta sin repetir exactamente lo que dice y sin cambiar su contenido. A partir de la reseña, se da una idea general de la obra en cuestión. Y ahí tenemos. Número tres. Elabora tu documento considerando las siguientes características para su entrega. Tres cuartillas, margen moderado, orientación vertical, fuente calibre y 12 puntos, títulos en 14 negritas, interlineado 1.5 y citar las fuentes de consulta. Estos son los elementos que debemos de considerar. Y antes de continuar, me está preguntando, mi estimada reina, que si la información que encontramos en internet se puede poner como está escrita, solo con citar las fuentes. La información que encontramos en internet, mi estimada reina, depende de la información que cites. Si estamos tomando en cuenta, primeramente, el trabajo del análisis y leemos alguna fuente, suponiendo que es de alguna página, la citamos como tal. Sí. Citamos la fuente y ya está. Sí. De repente, mi estimada reina, sí hay que hacer una una interpretación y podemos poner las respuestas. No hay ningún problema. Cuando citamos, por ejemplo, vamos a revisar, voy a retroceder. Este contexto histórico del autor, por ejemplo, ahí se vale, si gustas, copiar tal cual está la información y escribirlo o pegarlo en esta zona. ¿Sí? Y después citar de dónde obtuviste la información. ¿Sí? Lo que no se vale es entrar a otros trabajos y ir fusilando, como decimos coloquialmente, o ir tomando e ir poniendo. Eso sí, pues eso ya es plagio, ¿verdad? Así que, mucho ojo. Por eso, quise hacer énfasis en aquello del plagio, para que ustedes sean cuidadosos al momento de elegir la información. Así que, mi estimada reina, este, pues, ahí interpreta, reflexiona, si es necesario que tú copies ciertos textos, lo puedes hacer y después citas la información. O citas la fuente, quise decir. ¿Ok? Bien, me dice mi estimado Jorge que ya las encontró. Sí, les decía que las, los avisos que se pusieron después, pues, las fueron, fueron ocultando las plantillas. Así que, ustedes ya le dan, creo que es lo que fue, lo que hiciste, le diste ver avisos anteriores y la encontraste. Mi estimada reina, quisiera saber si contesté a tu pregunta, si pude sacar de la duda y, pues, para que pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues bien, bien, la semana pasada también me estuvieron preguntando si era necesario que estén poniendo ustedes una hoja de presentación y, bueno, pues les comentaba a ustedes que es parte de los trabajos formales y parte también de la presentación personal de cada uno de ustedes y en este trabajo, fíjense, la plataforma nos está sugiriendo, nos está invitando a ver, muy bien, me dice reina, 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 eso que hace, es lo que debemos de hacer realmente, interpretar lo que se dice en los textos, eso, pues de alguna otra forma hace que nosotros en particular pongamos nuestras ideas, eso es lo que hace diferente los trabajos que hacemos hoy día en los textos, en nuestros trabajos, en, perdón, en nuestras actividades, es decir, cuando nosotros leemos un libro, voy a generalizar, y después explicamos de qué trata el libro, lo decimos con nuestras propias palabras, eso, es decir, lo que decimos con nuestras propias palabras, lo hace ser único para ti, para un servidor eso es lo más importante, el que tú puedas decir con tus propias palabras, sí, lo que quiere decir un texto, un párrafo, una idea, eso es lo más importante, mi estimada reina, sí, y si tú estás acostumbrada a hacerlo de esa manera, excelente, genial, de hecho, creo que una de sus actividades, este, te comenté en la retro, que a pesar de, te asigno de calificación máximo, sí, ¿por qué? porque estás haciendo las cosas de manera personal, estás dando esa parte de reina, que es lo más importante para un servidor, es decir, tu forma de pensar, la forma de pensar es lo que realmente vale, por lo menos para un servidor, así que, así que, bien por ti, mi estimada reina, bien, pues vamos a continuar, les decía, sobre la presentación, la presentación de esta actividad, tenemos, como ustedes pueden ver en pantalla, tu nombre, fecha y módulo que cursas, nombre del texto que reseñas, ahí nos pide una ficha bibliográfica, tipo de reseña, informativa y define el público al que va a dirigir a tu reseña, a quién quieres dirigirla, al público en general, quieres dirigirlos a tus hijos, a tu esposa, quieres dirigirlos a estudiantes próximos de prepa en línea, en fin, así que, aquí tenemos la primera parte de la plantilla que refiere a una presentación de datos. Productoria, vamos a describir los elementos de identificación del autor y su contexto social, histórico y geográfico. Podemos empezar de esta forma, en este escrito me propongo exponer una reseña de dos capítulos de la novela La tropa vieja del autor Francisco Urquizo, quien nació en, y ustedes van a quitar los puntos suspensivos y poner en dónde nació, en el año de, ponen ahí el año, el autor escribió los siguientes libros, ustedes obviamente investigan qué libro se escribió y en qué años, fueron escritos en los años, los años. Francisco Urquizo vivió en, ¿dónde vivió? Los eventos importantes que marcaron su vida fueron, además, estos son los eventos más destacables de su vida como escritor, ustedes, ponen los eventos más importantes. Ahí lo tienen. Estas preguntas que tengo en el azul los pueden quitar para que tenga una mejor presentación. Muy importante, cuando ustedes estén realizando esta plantilla, es importante que quiten los puntos suspensivos para que le demos mejor coherencia a lo que estamos diciendo. ¿Ok? Es muy importante que quitemos los puntos suspensivos y las preguntas que están en azul y hasta la nota que está en azul, ¿verdad? Después, en el desarrollo, ¿dónde suceden los hechos narrados? ¿Qué hecho histórico se describe en qué años? ¿Por qué es importante para la historia? Ahí está. Los hechos narrados en la novela tienen lugar en el hecho histórico que describen es el cual fue relevante para la historia porque ahí está el primer capítulo de la tropa vieja se trata de el segundo capítulo se trata de ahí como decía Reina es importante que ustedes apliquen un comentario personal que trata el primero y el segundo capítulo mucho ojo ahí sí es importante que cada uno de ustedes plasme su forma de pensar ¿sí? ideas que tienen a partir de estos dos primeros capítulos importante borramos todo lo que está en azul para que les decía el texto de mejor coherencia en la parte de conclusión con ustedes las preguntas pero podemos concluir así en lo personal esta obra me gustó si te gustó ya no es necesario que pongas o no me gustó ¿por qué? para que les decía tenga coherencia lo que estamos escribiendo si no te gustó entonces ya no tienes por qué poner me gustó mucho ojo con ello en que estuve revisando algunas de las plantillas a veces lo ponen de manera textual y entonces ya no hay como que una coherencia con lo que estamos escribiendo porque ya no estamos especificando si te gustó o no te gustó esta obra me gustó ¿por qué? si es que te gustó ojo ¿eh? mucho ojo desde mi punto de vista esta obra es importante o no es importante ¿por qué? si tú crees que es importante te decía ya no es necesario que pongas o no es importante así que mucho ojo en ello pues si son si son mi estimada reina si son algunas algunas hojas que tienen que leer si si son mi estimada reina ahí tú lo revisas me está preguntando me están preguntando que si son muchas hojas hasta donde termina el capítulo 2 si ustedes revisan revisan hasta donde bueno hasta donde ya les señale el capítulo 3 les comento si tenemos que leer un poquito al inicio de la sesión les decía que tenemos que leer un tanto si ahí nos cita Jorge que es hasta la página 33 honestamente honestamente ya no me acuerdo hasta qué página tienen que leer pero sí este pues nos cita Jorge Gómez que es hasta la página 33 honestamente ahora te voy a revisar para decirles hasta qué página llega pero sí tenemos que darle una leída a estos capítulos unidos bien para continuar ya ya para finalizar con esta explicación la parte importante ¿recomendarías la novela? ahí tienen ustedes tienen ustedes ¿recomendaría? no recomendaría la lectura si la recomiendan ya no es necesario que pongan no recomendaría ojo así que ya no tienen que hacerlo si no la recomiendas entonces no pones recomendaría para eso está la división la lectura de esta novela porque y vas a poner tus argumentos por la cual recomiendas o no recomiendas lo mismo sucede con me gustaría o no me gustaría seguir leyendo las obras de francisco urquiz nuevamente borramos para que tenga coherencia finalmente mis estimados estudiantes ahí es importante que incluyan sus referencias ahí nuevamente les pongo la forma en que deben de ustedes citar las fuentes consultadas ahí están apellido del autor apellido del autor página y día de consulta ahí tienen ustedes ahí tienen ustedes la forma que debemos de referirnos bien bien mis estimados estudiantes ya hemos hablado ya hemos hablado de o ya hemos cumplido con todo lo que teníamos en el programa de manera quisiera preguntarles si tienen alguna duda alguna pregunta con respecto a lo que se tomó el día de hoy o si tienen alguna otra pregunta vamos a revisar aquí en la aquí en el chat si tienen alguna otra duda vamos a revisar aquí vamos a ver vamos a ver dudas o preguntas mis estimados estudiantes con respecto a cómo estamos caminando en el módulo si tienen alguna algún comentario que quieren externar si quieren comentar algo qué les parece plantillas de ayuda cómo están percibiendo en el foro o los foros vamos a regresar aquí vamos a ver estamos revisando las preguntas y no se preocupen por si estamos preguntando en cada momento no de eso se tratan tenemos estas a veces estos pequeños momentos para la interacción y bueno se trata de aclarar todas todas las dudas que ustedes tengan no se preocupen estamos para ello estamos para estar al pendiente de ustedes vamos a revisar a ver creo que están ya escribiendo sus preguntas vamos a ver bueno pues al parecer ah perfecto perfecto si efectivamente los del equipo 3 les toca moderar les toca moderar el foro de debate y bueno les agradezco enormemente a los que están moderando a los que están moderando porque pues de alguna otra forma ustedes son el alma el espíritu del foro de debate es decir en el foro de debate podemos identificar nosotros los facilitadores cuánta organización ustedes poseen bien solo para corroborar lo que nos decía mi estimado Juan si efectivamente termina en la página 33 en la página 33 termina termina el capítulo 2 mi estimada reina ahí tienes si acabo de confirmar estoy revisando el pdf que nos proporciona la plataforma y encontramos el capítulo 1 y 2 termina en el capítulo perdón la página 33 para descargarlo mi estimada reina entra en análisis de un texto literario y ahí puedes descargar el pdf el pdf que proporciona la plataforma para que puedas organizarte mejor si efectivamente como decía Jorge termina en la página 33 el pdf revisando y si efectivamente termina en esa página aunque les comento que las páginas están pues reducidos a un libro pequeño así que bueno no sé si no sé si es para animarlos pero es libro pequeño aunque la lectura es recomendable ya hablamos precisamente de la de la lectura y bueno pues vamos a empaparnos de este texto la tropa vieja de Francisco Urquizo pues bien mi estimado Jorge también pues les pido el favor junto con reina a los que están aquí presentes en esta sesión que hagan sus hagan sus comentarios con negrita y subrayado para que se hagan notar que ustedes son los que moderan el foro esta semana de hecho les debo de mandar un mensaje el día de mañana o en los próximos días para avisarles o para o para invitarles ¿sí? así que independientemente del mensaje que pues va para los que no asistieron también les llegará a ustedes pero ustedes que sí asistieron pues les comento que nos hagan ese gran favor de moderar el foro y pues obviamente haciendo sus aportaciones en negrita y en subrayado bien pues quisiera preguntarles nuevamente si respondimos a todas sus dudas a todas sus preguntas si tienen algún otro comentario con respecto a los ejercicios con respecto a la guía con respecto a la presentación de hoy día con respecto a mi interacción con ustedes con respecto al módulo en general ¿cómo les está pareciendo? ¿si el facilitador se está desarrollando como se debe? espero que así sea ¿verdad? que esté bien si pues fíjense me comentan sobre los sobre las plantillas si las plantillas son de muchísima ayuda de hecho los módulos anteriores o posteriores me han mandado mensajes y les he proporcionado amablemente las plantillas que les comento fueron proporcionadas por una compañera de trabajo llamada Drusilla Torres al cual nuevamente agradezco la elaboración de estas plantillas que son geniales de repente hacemos alguna modificación pero pues se trata de ayudarles a ustedes a que tengan un acompañamiento ¿no? se trata de eso precisamente sí tengan cuidado al momento de enviar los trabajos mi estimada reina así es efectivamente a veces tenemos varios archivos que son parecidos y normalmente pasa de hecho como facilitario también me pasa que enviamos a veces un archivo un archivo diferente a veces son tan pero tan similares parecidos que enviamos a veces el el incorrecto pues que bueno honestamente estoy en uno de los mejores módulos les comentaba la semana pasada que estoy teniendo muchas actividades me llegan muchísimas actividades es el primer módulo que rebasa rebasan pues los 100 trabajos y de veras me siento muy 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 contento de que el 95% de los que están ingresando están enviando sus trabajos de hecho pensé que iban a bajar que iban a bajar los trabajos esta semana y fue todo lo contrario subió obtuvimos cuatro trabajos más esta semana lo cual me parece que estamos teniendo la tutora y un servidor pues una afluencia muy grande y nos da muchísimo gusto porque bueno ustedes son los que salen ganando porque van caminando despacito pero vamos caminando hacia lo que será seguramente pues un logro académico y seguramente pues todos queremos que ustedes lo logren ese es el punto bien mis estimados estudiantes pues ha llegado la hora de despedirnos de esta sesión agradezco enormemente que hayan asistido que hayan dejado de hacer pues ciertas actividades para regalarme un tanto de su tiempo les agradezco les agradezco a reina les agradezco a hilda le agradezco a berta le agradezco a jorge le agradezco a juan a ver si no omito algún otro nombre por allá si les agradezco a todos los que estuvimos hoy día esta noche en esta sesión que bueno algunos pues salen de viaje o por su trabajo muchos de ustedes me mandaron mensajes mencionándome que pues por su trabajo hoy no iban a llegar pero me encanta me encanta que sean responsables en comunicarme en decirme el profesor Delmer hoy no voy a poder estar y bueno estoy muy agradecido con ustedes obviamente muy agradecido también para todos los que pudimos estar presentes para los que no no se preocupen va a estar grabado para que ustedes puedan retroceder puedan eh adelantar algunos comentarios que se están haciendo pues precisamente para responder todas las preguntas y dudas que tienen bien pues agradezco agradezco los mensajes agradezco la asistencia y me despido me despido con un fuerte abrazo un fuerte saludo para esta semana tiene que ser una mejor semana así que nos quedan todavía estos días para que nos pongamos a trabajar nos pongamos a leer bueno ánimo ya vamos a la tercera ánimo mis estimados estudiantes me despido aquí desde Yucatán que tengan una excelente noche y bueno a leer y a trabajar me despido así que nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal como dicen en la televisión ya me despide muchas veces dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse sí efectivamente pues bien nos vemos mis estimados estudiantes y un fuerte abrazo aquí desde nuestro querido Yucatán hasta luego y nos vemos la próxima semana excelente noche y y Gracias.